Como todos ustedes saben, el día 29 de septiembre iniciamos la entrega de los uniformes escolares y claro que también algo novedoso, la entrega de zapatos para los niños de educación básica que son desde secundaria, primaria, preescolar. Iniciamos en una estrategia que junto con la Secretaría de Economía nombramos 21 Región donde se nombraron 21 Coordinador Regional que son funcionarios secretarios, subsecretarios del gobierno de nuestro Estado. Bueno, iniciamos esta primera etapa en estas 21 Regiones, hicimos tres eventos de arranque en cada una de ellas donde ahorita hasta el día de hoy hemos entregado un 30% de los 526.681 alumnos que tenemos, ya llevamos un 30%. Estamos escogiendo precisamente escuelas de mayor número de alumnos para darles más frisa a la entrega. Pretendemos terminar lo que es el mes de noviembre, dura dos meses la entrega, en eso estamos, ¿no? Entonces, como les digo, va muy bien el avance, lo que estamos nosotros viendo era que el día último de noviembre estaremos entregando hasta el último rincón, el último uniforme. En el tema de los zapatos, ¿cómo se ha visto la calidad cumplió las expectativas? Las tallas también mucho, las tallas de alumnos se han tenido cambios, ¿cuál es la...? Hasta ahorita, fíjate que los padres de familia es muy poco el rechazo que hemos tenido en el sentido por cambio que no le quedó el zapato o que creció un poquito más el alumno, su pie, pero es mínimo pues lo que nos han regresado.